Salud Salud Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó El sabor de Guayama Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Oiga, oiga, mire compañero Ebelio Yo creo que a usted se durmió bendito Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Porque yo, porque yo le dije que estuviera aquí a la una Y usted llegado a la dos Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó La rumba que anduvo, anduvo en camarumba La rumba se terminó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ehh, que el camarón que se duerme Se lo lleva pa'l Juan Juan, no te digo yo Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ay, ja Amo salsa Ven, ven Dale, cubrí, yeh Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ebelio, 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 te digo Acabó Y ahora que yo traía conmigo el quinto y el gobierno Rombeno, r報eno, rughendo de ahora ponte duro te digo yo Eee 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 Ebelio, Ebelio Eeei, Ebelio, Eắc Ajá, Bacozo, Ebelio, llega a espetar a te Amigo lo siento mucho porque la rumba acabó Amigo lo siento mucho porque la rumba acabó Quindé, adiós, pero si esto no acabó todavía, ahora es que va a empezar la rumba La rumba ya se formó Oye papi, fué de este en el congocón La rumba ya se formó Cortijito, dale duro al sequito, por Dios La rumba ya se formó Porque en la rumba cantó cuando va a arrumar La rumba ya se formó La rumba ya se formó La rumba ya se formó Se formó, mamá La rumba ya se formó La rumba ya se formó Se formó, mamá La rumba ya se formó La rumba ya se formó Se formó, mamá La rumba ya se formó La rumba ya se formó Se formó, mamá La rumba ya se formó La rumba ya se formó Se formó, mamá, no callas el porno La runda ya se formó La runda ya se formó Se formó, mamá, no callas el porno La runda ya se formó